Llegó limpiando el terreno al estado de Durango De Luciana lo mandaron, venía bien recomendado El señor José Espinosa, conocedor de caballo Año 2019 y fue pa' un 30 de marzo Los tierras duranguenses ya lo estaban esperando Era la María Mitotes, famosa cuadra Durango Ganó su primer carrera, muy fácil pintó ese blanco Barrio con la maquinaria, 300 para el bastarón Para ganarse el apodo, como el famoso tornado Para ganarse el respeto, primero hay que demostrarlo Era eliminatoria, Futuriti del mismo año Y el tornado como hueco, ya lo tenían preparado Todos sabían del poder, que el tornado ya traía Primera eliminatoria, muy fácil la ganaría A la hormiga de Don Cruz y al fiscal de Tres Marías Segunda eliminatoria, dos grandes se toparía Y yo les trajo un caballo, las apuestas dividirían Y del Meritito Jalisco y el tornado ganaría